Todos van a decir hey guys Hey guys Todos van a decir Hey guys Hey guys ¿Qué es eso? Hey guys Hey guys Hey guys It's Chachis y bienvenidos una vez más al canal El día de hoy tengo conmigo a Saider Y a mis primos Orlando Y Ronaldo y vamos a estar haciendo El challenge de las papitas picosas Tenemos las sabritas Habanero, los Taki fuego y ¿Cuáles son? Tostitos Flaming hot y los Chips fuego Y vamos a ponerlos todos en un plato Ellos contra nosotros Y les vamos a vaciar La tortilla La tortilla Salsa Limpia Y nadie puede tomar agua Hasta que terminemos ¡Oh! Mitad y mitad Mitad y mitad Mitad y mitad Mitad y mitad ¡Oh! ¡Oh! Ahí se va viendo Pero recuérdelo Pero ahorita se va a bajar Ahorita se va a bajar ¡Oh! ¡Oh! Es la boca No échale más La pinta se va a bajar A ver Ya, 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 ya ¡No! Es más Tienen más la de nosotros ¿Qué? Miren Miren esto, miren esto. ¿Tiene más salsa este? No, tiene más la de nosotros. Tiene más la de nosotros. ¿Listo? Una, dos, tres. Tenemos que comer más papas nosotros, ¿no? Y mañana internado, ¿sabes? Y no nos quita. Ahí voy yo. ¿Qué? Ella está haciendo otra de aquí. Tira esa. No me pican esto. Eso no pica. ¿Tiene que no pica? No pica. No pica. No pica. No. No pica. No pica. No pica. No pica. No pica. Llevo el sesenta y tres papito. Sí. ¿sí? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? tranquillo de agua, ¿no? nada ¿sí teníamos chile de nosotros? ¿tá que chile? ¿cómo le? nada, sí teníamos chile de nosotros ¿no? gracias, gracias es que no sé si está picosa pero cada vez duro en la gana ya está picosa y ya está calando ya no está calando el moco el moco no tiene ya tiramos la toalla así que ya sí, sí, ahí tenemos que ganar tienen menos ellos mira, mira si ves donde está toda la salsa tenemos menos ya, me estoy sintiendo así como mariada no se vale no se vale si hay si allá se me salió todo el moco no man se va a tomar agua no desmáñame el moco está bien muy lento ay salga salga como está diciendo como el niño hasta que hasta cuando no la acabamos el que llore primero es que yo le voy a perder anda y mañana con el gastritis no no tiene que bajar los dos acá se le va a tocar todo ¿eh? ajá ya es 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 guayabi comele mara jajaja jajaja otro ratillo y de acá no te me encanta Te juro que ya veo un rostro. ¿En serio? No me lo he acabado. Es que era miedo. No me lo he acabado. Ay, madre. Un traguillo de agua. Güey, cómete. Cacho. Ay, me dieron ya. Pero, si Cacho, si quieres ganar. Ya, ganaron. Tira la toalla. Ya, mamá. Ya. Ya, mamá. Ya, mamá. Ya, mamá. Quiero seguirme conmigo. Ya, ¿puedo tomar? No. Ay, ¿quién de las dos? No. No, no, no. ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? No, no. No, no. Ya, mamá. ¿Lo podemos comer otra vez? Sí. No, ya, mamá. Comele, pero ya perdiste No, no, ya no Ya ya no puedo Ya ganaste Ya no puedo Mira, los táctil, los meros con los tan abajo Perdí, perdí Perdí Ay, me siento bien fallada Por lo visto La ganadora es Soy de Perdimos Perdiste, perdiste, perdiste Perdimos Ya no puedo pensar Bueno Muchas gracias por ver este video Abajo vamos a dejar El instagram de todos Y las redes sociales para que nos sigan No olviden Suscribirse al canal Ponerle manita arriba Y dejar su comentario Que es lo que quieren ver En el próximo video Hasta la próxima Bye